Por parte de la gente del PSOE, no sé lo que soy justo campeón de este torneo de la primera división del fútbol. ¿Qué más campeón? Mira, ni tropezó, ¿eh? Portugal. ¿Aló? O menos. Te aseguro, de que yo le he hecho lo tengo que hacer con mí. ¿Aló? ¡Puedo decidir! ¿Le he hecho? ¿Y dónde está tan? ¿Alguna? ¿Has visto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!